hola qué tal gente de youtube en esta ocasión yo pedro les traigo un mazo bastante 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 chaya y económico bueno para los que no son de chile sé que hay gente que me ve y no es de chile chaya es como barato como pobre no pobre sino que barato bien común por decirlo así en esta ocasión les vamos a traer el mazo de Larvitar y amigos porque Larvitar tiene un ataque bastante interesante que es segundo golpe que hace 10 pero si el pokémon activo oponente tiene tres contadores o más hace 70 puntos más de daño los cuales serían hacer 80 puntos de daño con una energía doble guau escaleta para un pokémon que pide 60 y que nos podría servir contra los Zoro Arca pero este mazo no está solamente el Arvitar está acompañado de los cuatro Tapu Koko promos que hacen voltereta voladora que pega 20 a todos con una doble también para empezar trataremos de partir segundo porque como no evolucionamos no hacemos muchos cambios tenemos a un miau de Alola el cual nos permite pegar 10 pero si partimos partimos segundos pegamos 70 sin energía entonces partimos como segundos tiramos al miau primero no bajamos pokémon para que no nos haga el Lyson o bajamos un Tapu Koko entonces la idea es poner energías atrás mientras un miau pega los 70 en el primer turn generalmente va a ser un hit de 1 hit KO pero iba a cumplir su meta y se va a ir entonces nos va a dejar como menos premios bueno entonces luego para cuando ya esté bien avanzada la partida y los Tapu Koko ya hayan hecho fiesta llega Cacturne con púas desgarradoras que pega 90 si el pokémon activo tiene algún contador sobre él ya no se necesitan tres sino que cualquiera puede ser uno y ese uno lo conseguimos con el hermoso santuario del castigo usamos cuatro copias para asegurarnos si o si llevar tener el estadio bueno si bien no van a hacer mucho el daño que vamos a hacer vamos a repartir daño lo podemos mover con Tapu Lele con cambio mágico ya llevamos dos copias de Lele una de cada tipo Deoxys nos serviría bastante porque tenemos debilidad a puño entonces si nos salen los Garbodor, los Boothball, podríamos contrarrestar contra ellos son puros atacantes que atacan, atacantes valga la redundancia, que pegan con una doble incolora Latios con abrir paso, 60 y 30 atrás, 60 porque estoy contando debilidad o 10 y 30 atrás, te conto resistencia marchado para esos turnos en que ya tenemos el Diabo delante, el Koko atrás, un Oranguru, marchado jode bastante marchado Oranguru por dos, para que salga me he quedado con manos bastante grandes, entonces no es necesariamente llevar dos, pero pueden llevar dos para buscar los pokemones, Needle Ball y recuperar energía, sistema de reciclaje tres ultra, porque con las Needle Ball ya estaríamos sacando casi todos los pokemones solamente nos faltaría el Casturne, pero no es necesario sacarlo tan rápido cuatro Cintias para acelerar trataremos de partir con Lilia, porque tenemos cuatro copias de Lilia, más que seguro nos va a tocar en un turno Vitu y Leti para no estancarnos o para si nos toca Oranguru y después en el Mulligan nos toca el el Miawa Lola, lo cambiamos dos Guzman, un bloc de amigos, una camilla dos energías Lotto, para acelerar la energía contamos con cuatro energías dobles y cuatro energías contraataque y tres energías de planta las tres energías de planta eran porque este mazo llevaba 3-3 pero contra que era un poquito pesado, así que lo bajamos y bueno, ese es el mazo vamos a ver cómo nos va en un duelo lo estuve probando y si funciona, es molesto pero vivimos muy poco, entonces golpe por golpe si el rival vive mucho, nos va a terminar ganando pero si somos más chiquititos, podríamos hacerle bastante daño la arbitrar se pitea destroza ¿partimos nosotros? no, porque tengo la fe de que nos puede tocar el person de Lola el Miaw de Lola ¡awesome! ¿qué os dije pibes? ya bueno, bajamos solamente el Miaw nada más, porque nos pueden hacer Lyson oh, Lyson se me cayó el catné, Lyson me acordé de... dios de fuego buena edición solamente por el like nada más ya bueno, nos pueden hacer Guzma y cambiar el Pokémon activo, entonces no nos conviene esperemos que parte con un básico ya, Tapu Koko ¿qué puede ser? igual podríamos haber cambiado si no hubiera tocado solamente Cagnia ya... no me digas que es el mazo de Greninja, no creo que sea Greninja con... vamos a jugárnosla vamos a poner a Cagnia le vamos a poner una energía la Lota no la vamos a usar vamos a usar a Machado para cambiar la mano creo que nuestro rival parece que tiene o muy buena mano o muy mala mano a la órbita lo vamos a dejar ahí para que no le haga daño y vamos a pegar con 70 puntos no bajamos la órbita porque vive 60 entonces ya 3 ataques del Koko nos estaría matando ojo, ojo ahí creo que le arreglamos la mano con el Machado pero bueno, son riesgos que hay que tomar también nos va a empezar a pegar dos caras ¿qué vas a sacar estimado? ¿qué vas a sacar? Swamper y Miranium le damos acá si mi AU no tuviera coste retirada pero sería excelentísimo sería excelentísimo porque tiraríamos un pum 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 y lo malo un pago cuán hit que yo al top pero no tiene coste retirada entonces no podemos repetirlo quizá la energía no teníamos puesta hasta la Cagnia pero no sabíamos que podía tocar con el Machado vamos a ver qué hace nuestro rival buscar a Arcandis y Dogol ese Pokémon ya tiene 10 es que no me descarta el estadio va a evolucionar el Meganium y luego por consiguiente va a evolucionar al Swamper ya, pero para qué robar tanto? a ver qué necesita no entiendo no caigo en tu mazo todavía con un AU? puede ser un AU? o hubiera buscado el Zoro no, no va con Zoro esta cosa vamos a ver ahora nos revela nuestro rival con qué es el mazo y qué es tu mazo estimado? con Solgaleo con Solgaleo con Solgaleo sello claro con Solgaleo Solgaleo ya, pero no tienes décido ahí Solgaleo que pega 120 pata voladora pega 20 a todos ahora se viene Solgaleo tengo que sacar algo para robar excelente vamos a buscar al Oranguru porque necesitamos motor de búsqueda vamos a bajar al 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 hubiera tocado Oranguru la doble Oranguru puede ser Oranguru vamos a hacer Oranguru con dos cartas que nos toque la tercera nos va a tocar un supporter más que seguro no, no nos toca un supporter pero bueno va a ser metal tiene resistencia necesito hacer daño con 10 de daño no voy a matarlo me voy a demorar mucho en matarlo le quedan tres turnos y le va a hacer dos ataques perfectamente por hacer dos ataques voy a sacar Swampert descarta Eon ha descartado los tres Eon dos y una no ha usado el Guzman ese está entrando al rango de del Arbitar el cual está escondido en la mano porque no queremos mostrarlo todavía no nos conviene mostrar al Arbitar busca dos, va a buscar al Desivisor al Rowlet supongo busca Rowlet va a mega evolucionar y me va a poner 20 20 en Ken Ceramelo raro y saca al Solgalaico ya, Solgalaico salió Flecha Pulluma acá ya me mata el Cagnea me mata el Cagnea de un ataque lo cual no sé si tan malo porque podríamos salir con una doble Colora, o sea una doble contraataque y vengarnos Cagnea también está muerto los dos Cagnea murieron no he usado soporte imagínate que he avanzado un poquito y no he usado soporte lo cual no es tan malo ahí sale el Coco que ahora no serviría bien pero ya no salió vamos a evolucionar Cagnea para que no nos mate de un solo ataque y vamos a hacerle bien vamos a tener déficit de premio pero ese ya entró al rango del Arbitar y este al final de su turno también entran al rango del Arbitar entonces vamos a hacerle de de 80 robo poderoso te quedan 21 cartas menos 3 18 18 vamos a ver que nos hace nuestro rival nos va a atacar lo más que seguro es que ponga energía acá o sea ponga los dos contadores de Bessy Dwight al Marchado y me lo mate porque le quedan 30 o haga los contadores al con el Meow yo lo tengo perdido yo lo tengo claro así que no tengo problemas al Meow me la juego saco al fractum le puedo hacer caza también lo cual no es malo no es malo hacerle caza porque cambio 1 y le pongo 4 contadores cuantos puntos? 40 puntos de daño no es malo en total ya estoy tocado entonces da lo mismo pero puede que no nos toque la energía ya patada voladora patada voladora con el agua ¿como se llama? Voltereta voladora ya ya perfecto una energía descartada que una energía planta Coco me está haciendo bastante daño así que la vamos a usar nomás nos arriesgamos a quedarnos sin energía a futuro pero hay que atacarlo lo más rápido posible este individuo porque si no ya estaríamos diciéndole chavo al arbitrar 7 me voy a poner un señuelo para que se quiera pitear al lele me conviene que se pitea al lele no, no, no me conviene pero sería entendible si se quiere pitear al lele joder tenía que haberme matado hace mucho rato el miau de alola lo ponemos con energía abajo y seguimos aumentando el daño nos va a hacer mucho se va a poner la no, si se va a poner la ¿como se llama esta persona? la que son 4 de energía la turbo impulso si se pone la turbo impulso igual le hacemos este dañito actónico se quedan 140 se quedan 210 se quedan 200 ya tranquilito vamos despacio por las piedras a ver que nos toca Porygon nos va a desevolucionar alguien ah pero solamente vale buena jugada me quiero que me mates a ese para hacer espacio en maquilla robo poderoso Ahora me puede hacer Guzmán también Me sorprende que no tenga estadio Caché que es raro Que debería tener algún estadio por ahí Mi tío Y quién se va Lele Se va Lele Ya Se va Lele Nos estaría quedando un solo premio De hecho creo que ya perdimos Pero bueno Vamos a atacar con el Deoxys Son 2, 4, 6, 8 100 Coco Ya estamos perdidos prácticamente Porque no Porque le voy a poner 2 contadores de carne Me hace 120 A menos que ahora este Vamos a hacer cintia Vamos a retirar al Deoxys No le vamos a pegar Porque si me hace 120 No me afecta tanto el deoxys Bueno Vamos a retirarlo con su energita Y ahora vamos a pegarle 20 a todos Tengo resistencia contra Solgalio por ser acero y yo ser eléctrico Entonces no lo mataría de un solo ataque Tengo que matarle 5 Que quedan 100 Que quedan 170 Ya me lo mata Que son muy bestios Viven Viven Siento Si bien jugado Lo sé Gracias Mira va a salir el solter No vi venir eso Pero Estuvo bien jugado Estuvo bien bastante entretenido No hicimos mucho porque Nos quedamos estancados Por eso Pero no importa No importa No problema No problema Vamos a tomar agüita Porque con auspicio me Dame agua No salió como esperábamos Pero Vamos por el segundo duelo A ver que tal nos va Maldito Me ganaste Mi novia Está bastante interesante La balaja Un martillo Te hubiera reventado Te hubiera dolido Un martillo ¿Cómo lo hacen esos mazos Cuando pelean con martillos? No sé No sé cómo lo hacen Este mazo tenía martillos Pero lo sacamos Porque era Pelear con el Los person de Alola Y no Lo tiramos nosotros Me equivoqué Error Error Que no salga el miau Y ahora sale el miau Venga Buena Pues pibe No salió el miau Vamos a tirar con el Latios Primero No jugamos ¿Jugamos todavía? No jugamos todavía Vamos a ver con qué juega él Si nos conviene o no Nos conviene Poner el estadio Ya no tenemos nada más Así que hecho Dale Juega Juega algo Da vuelta tu cartita Perro Dos pokémones Pregunta importante Ahora Hacemos Cintia Cintia Pregunta importante ¿Alguna posibilidad de que me mate un turno? No, no creo Yo a ti sí Siguiente turno Dale Bastante cauteloso Nosotros para jugar en este turno Porque no queremos perder nuevamente No creo que sea una paliza Ya se tiene 10 Este le hago 60 Si me cambia el estadio Acro, energía, fuego ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podríamos perfectamente Ya se pone Va a buscar otro point poll Otro point poll Otro point poll Lo va a evolucionar Va a cargar de ahí Va a cargar de acá Va a pegarme 100 y algo Lele Lele, Lilia Lele, Lilia Lele, Lilia ¿Cierto? Ah, los viejos A ver Tiene dos energías Fue con el descarte Lo bueno Es que para matarnos Todos nuestros pokémones Necesita Descarte tres energías Para matar a un premio Un 150 O dos energías Y la energiente Entonces Tarde o temprano Se va a quedar sin energía Y me va a empezar a pegar Con los La gana de él La gana de él Acá un cucuy Sería pero Espectacular Solamente No tenemos cucuy Tenemos que poner un cucuy Bueno, mientras nuestro rival Sigue jugando Quiero comentarles Que Está abierto el sorteo Pueden comentar Abajo Aquí En la cajita En mi cajita Y Poner cualquier cosa Sobre el video Y estarán participando Por un sorteo De un sobre Llevamos como 6 7 comentarios Así que no Llevamos tan mal No tan mal Vamos con Cagna Y hacemos Cinta Ponemos al Lele Para que sea Blanco De sus Cosas Un Oranguru Eso ya tiene Daño Vamos a buscar Uy Buscamos la Doble Hierba Lo ponemos acá Le pegamos 60 y 30 Atrás 60 y 30 ¿A quién? ¿A ti? A ti 60 y 30 La tiene 60 De daño 60 y 60 y 20 Me parece bien Me parece correcto A ver Ya Va a evolucionar La gana del Uno La gana del Número uno Faltan otros dos Para que empiece La gana del Party Se carga No usa doble Esto en mazo Deberían usar doble Deberían usar doble Pero no se los digan Que no me cambie el estadio Me cambie el estadio Lo cual También tampoco es tan malo Energía Fuego ¿Tienes otra? Si Tiene otra Que onda Esa música Suena como Mario 82 Una guaya Así Re Añija Está buena Necesita descartar Dos energías Igual Necesita descartar Dos energías No creo que sea La del Blake Fallon Va a descartar Una del Blake Fallon Y una Ganadera Ya Se queda sin energía Si ya cargó Ya po A menos que saque Otra una ganadera Y te vas a producir Me hablaron Vamos Mátamelo Mátamelo Yo sé que me lo quieren matar 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 ¿Cuántos tienen? Te quedan 120 Ultraente no tenemos Ni doble Vamos a ver El estadio Ultraente A ver Que tenemos Que nos quedan Las barajas ¿Cuántas Contraataques Tenemos? Tenemos Cuatro Contraataques Solamente Ah Tenemos La Para buscar Vamos a buscar algo Buscamos a Coco Cambiamos a Coco Poder retirarlo gratis Bajamos acá El turno 90 110 Cambiamos el estadio Mano limpia Oranguru Oranguru Soparto Oranguru Soparto Por favor Oranguru Vamos Sushimata Sushimata Buena Ahora Prefiero arriesgarme Y quedarme sin soporte Para el siguiente turno Y hacer algo Impresente Vamos a bajar acá El turno Y vamos a hacer Si le pego a 20 A todo Tendría que ¿Cuántas Tiene una? Tiene una Vamos a pegar Tres Contraataques Me quedan Tengo que estar atento A esto Me quedan tres Contraataques Me quedan 90 Me quedan 120 Vamos Vamos que se puede Vamos a responder un mensajito Para la Para la Uy Cargó una ¿Qué nos haces? ¿Qué nos haces? La cargas una Por descarte Vas a buscar el otro Blade Falon Vamos a buscar otro Una gana Una gana De él No descarto Energía Descarto la Cinta Fuerte No tiene energía en el descarte Igual tiene que Cintia Ya no busco nada Entonces ¿Cuántas tiene? Ya dos Tres Cuatro O sea quince Me quedan 11 Me quedan 11 energía Vamos a buscar el Blade Falon Por si muere este O sea Guzman Guzman Cintia Lilia Buscarte Blade Falon Y botaste energía ¿Cierto? Ah Dito Ya Carga Carga ¿Me voy a cambiar el estadio? ¿No me voy a cambiar el estadio? No Entonces no descarto el estadio Cállate de sorpresa ¿No? 130 Le quedan cuatro premios Nosotros seis Vamos tranquilos No te asusten Si ven que Nuestro rival Está muy avanzado Nosotros tenemos que ir Haciendo daño De poquito a poquito Harto poquito Harto poquito Vamos a usar este Porque no me conviene Usar copiona Vamos a dejar la mano Vamos a buscar cinco cartas Un OCHENTA CINCUENTA 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 CINTODÉN OCHENTA CINTODIEN No le alcanzo a hacer eso A ver Me quedan ochenta Luego veinte Técnicamente Técnicamente no tiene energía Y va a quedar a dos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a tener que hacer eso No vamos a seguir con la estrategia Nos quedan dos Dos esfuerzos Si le dejamos bien tocado A este Ese Ya está casi listo O sea, cincuenta Ochenta Cien Tiene que evolucionar Unos dos A ver si creo que alcanzamos A ver OCHENTA CINCUENTA CINTOCENCUENTA Ya Si no Ya le matamos uno Y dejamos bastante tocado dos Uff No me cambié el estadio Creo que no tiene nada en la mano Aún no he hecho su hegi Entonces nos puede dejar un solo premio Y hacer hegi Entonces uno complica más Cabeza sorpresa Buenas Cabeza sorpresa ¿Ya cuántas energías van? Plan seis Ya nuestro plan de ahora es Hacer lo siguiente Vamos a... ¿Qué primero? Juega Manu Doble, contraataque Contraataque Vamos a buscar nada Y vamos a hacer esto Un dato Que voy a tirar arriba ¿Te quedan? 40, 30, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya Se va a tirar arriba Pol, pol Vamos a ver cuánto hacemos daño ¿Cuánto daño hacemos, eh? Cambio mágico De ti A ti Uno De ti A ti 40, ya, listo Uno menos ¿Cuánto te queda a ti? 40 Tengo que hacerte un poquito De este A ese A ese De ese Se rindió Creo que me alcanzaba justo Bueno, no había nadie más que Coco y Lele Pero los larguitars igual asustan Vamos La tercera La tercera es la vencida Vamos a la tercera Vamos ¿Qué nos toca ahora? Vamos ¿Qué nos toca ahora? Vamos Más anti-meta Vamos a ver cómo nos va Partimos segundo entonces Vamos a partir segundo más que seguro Me puse nervioso Salud por eso Para que un segundo Eh, tiramos Coco de primero Ojalá que hayas partido con Moose Crow Para hacerte más daño No 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 Ok Es No Es No es gente Buscar a ¿Quién? ¿Con angulo? Ya Ok Entonces ¿Nosotros qué hacemos? Ok Vamos a retirar y vamos a atacar con el Latios Y vamos a pegarle al Weeval Ya que está delante Está atrás Y vamos a hacer Cintia Me quiero un Cintia Me quiero un Cintia Porque no quiero poner los dos Cintia Porque puede poner otra cosa Y me lo reviento Pum, pum 60 Y ya No me lo mato de un ataque Lo cual es buena Está de yo no voy a usar Me he ido contra ataque Ya para que pegase una doble Me parece Me parece correcto A la mera 30 Vamos a bajar a Lele Vamos a hacer Cintia No bajamos No bajamos el otro Cintia Porque necesitamos espacio para los demás Pokémon Bajamos este Ya no tiene nada con habilidad Y buscamos un Cintia Me parece bien Coco 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 Hacemos Cintia Vamos a bajar a la misma Y 30 Mandato A la misma 30 Y ya Vamos a robar Perciente, el valor no nos sirve Entonces vamos a Lo matamos Y Y 30 ticos Si me quieres matar con la energía de contraataque Pues dale, me mata Tengo el ¿Cómo se llama Cacturne? Ahí, esperándote, esperándote Esperándote, que te quedan 90 Uy, doble, pero si tení ¿Qué? ¿Qué? No entendí No entendí por qué la doble ahí Te pusiste nervioso, pide Que bola Coco 60, 80 Si, me lo he matado Es un golpe de tira y afloja esto Es un golpe de tira y afloja esto Está desarticulado porque no duerme ningún Pokémon con habilidad Lo cual es bueno Un poco me va a pegar Yo le voy a pegar 30 Pero el otro turno ya se viene bueno Y ya no está haciendo nada Nada, de nada Nada, de nada ¿Cómo te quedan? 30 Vamos a descartar esto y esto Y no vamos a buscar nada, solamente vamos a achicar la mano Voy a buscar un coco No pesa ni molesta el coco Así que a lo menos Y vamos a hacer Lilia 30 Al otro turn no te mueres Al otro turn no te mueres Ya, a ver Lele ahí está estorbando porque no la vamos a sacar De momento Si nos tira el Lele La obvia 40, 20, 20, 20 Vamos a hacer copiona A cuatro cartas me da lo mismo No tengo nada más Necesito una energía para retirarlo Que no tengo Lo estancamos Porca, vamos Dito Dito podría ser La víctima 40, ese el árbitro va a morir Y nos vamos a poner igual indio en premio Con el Sintia estoy buscando una energía para poder retirar al este y matar a ese Y estar un poquito más tranquilo A contratalle No voy a usar contraataque de momento Si yo no Retiro Y El tiene más premios que yo Si le ponemos en el aprieto Porque ese queda en 10 Y ese queda en 20 Tiene que evolucionarlo El tapito Raquito Lo jodías Lo jodías No voy a darle Si cachais que this Debe quedar sin No lo vayas a matar, me voy a tocar la... no me va a gustar igual la imprime Ya, toca ¿Cuánto le quedan? 60 ¿A mis cocos cuánto le quedan? Me voy a tirar otro coco, me voy a tirar acá y vamos a salir ya Quizás tenía que recuperar la energía, pero bueno... Y ahora sí, vamos tranquilos Ya, nos ponemos por delante de nuevo Ahora tenemos contra ataque Para poder retirar, o tenemos vitrioleti también para poder retirar algo Así que, nos va a hacer lo mismo Nos va a hacer lo mismo Seis Opa Me toca un Guzmán y me cago de la risa Ya Tengo que matar a 4 Con esto mata 1 2 8 16 100 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 6 4 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 Si no les gustó también, comentenlo acá abajo, eso, chiquillos, me bajonee, me bajonee, brígido, ya me importa, son we'es que pasan, ya. Entonces eso, espero que les haya gustado mi mazo Chaya de esta semana, van dos segundos mazo Chaya, el de Kyurem y el de Darvitatro. Pronto nos vamos a traer un mazo un poquito con una tira más alta, para ir probando cosas más duras, más fuertes, creo que, ya pues, nos vemos, hasta la próxima, chau chau, maldito mazo anti-meta, no me gusta, jugar al alcohol, a mí sí me gusta jugar al alcohol.